Si es pagar a cifras millonarias a clínicas. Las clínicas peruanas han logrado firmar un contrato millonario con el estado peruano, después de ver a los médicos como las grandes vedas de un triste espectáculo, saliendo día tras día a atacar al gobierno, a amenazarlo y chantajearlo como cuando pedían la cabeza del ministro de salud, ahora han logrado ser los grandes beneficiados de la actual coyuntura y en más revuelto ganancia de balleneros, porque estas clínicas son grandes balleneros, no pescadores. Veamos según este contrato el estado va a pagarle a las clínicas unos 3.500 soles a 3.600 soles por cama UCI, esa tarifa no estaría mal si fuera por todo el tratamiento de un paciente. Pero no señores. No. No será por todo el tratamiento de un paciente, sino que el gobierno va a pagar esa tarifa suma por cada día que el paciente necesite estar en una cama UCI. Analicemos un caso. El sacerdote Luis Núñez del Prado que no solo fue el primer sacerdote hospitalizado sino también el primero en ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Edgardo Rebagliate del Seguro Social de Salud, E-Salud, fue mantenido por la gravedad de su caso en UCI por 40 días y haciendo un buen trabajo, el Rebagliate y este sacerdote fue recuperado y posteriormente dado de alta. Veamos, si el Estado hubiera tenido este contrato con las clínicas por esos 40 días de UCI hubiera tenido que desembolsar unos 144.000 soles y a eso hay que sumarle los días de recuperación ya fuera de UCI porque no van de regalo, y habrá que sumar medicinas y otros. Realmente esto es escandaloso, totalmente escandaloso y no veo que nadie diga nada y es que el lobby debe haber estado muy bueno ya que incluye clínicas usadas con frecuencias por expresidentes y la presión de los médicos cada día en la televisión atacando a diestra y siniestra, como dice el dicho, bebé que no lloran o mamá, médicos que no lloran, sus clínicas no ganan contratos millonarios. Sigamos analizando. Y no solo eso si cada una de las 21 clínicas tienen un paciente en UCI mínimo 30 días, aunque todos sabemos como son las clínicas que para ganar más dinero prolonga el tiempo de hospitalización, a las mujeres se les dice que hay complicaciones y deben ser cesareadas, en fin las clínicas ganan lo que quieren ganar. Veamos que por cada paciente la clínica solo lo mantenga 30 días en UCI, el CIS pagaría 108.000 al mes, si esperamos que en el mejor de los casos cada clínica solo atienda a un paciente, en un mes en 21 clínicas el CIS estaría pagando la obscena cifra de 2.268.000 soles al mes, teniendo dos pacientes estaríamos pagando 4.536.000 al mes. Y sin embargo las enfermeras, personas de salud y sobre todo los médicos se quejan de que el estado no les da material para protegerse como mascarillas, guantes, vestimenta y si hay para pagar cifras millonarias a las clínicas. Buen lobby el de los médicos llorones, porque muchos de estos abandonaron sus puestos en los hospitales y se fueron a trabajar a las clínicas. Tenemos grandes poblaciones que no recibieron una canasta, y menos un bono y el gobierno va a alimentar a estas clínicas, con ese dinero tan solo por lo que va a pagar por un paciente puede implementar tranquilamente una cama UCI en cualquier hospital o centro de salud. Cecilia María Cárdenas, jefa adjunta del CIS, llama tarifa social a estos 1.059 dólares diarios que están dispuestos a pagar. Pregunto. ¿Te parece a ti que esto se puede considerar una tarifa social que el gobierno deba pagar? Mientras los pacientes que usan regularmente el CIS muchas veces ni siquiera le dan un blister de pastillas que cuesta menos de un dólar. El gobierno ha dado un bono de 760 soles para subsistir el tiempo de cuarentena, al 30 de junio el país cumplirá 107 días de cuarentena, y si no la vuelve a extender, los que recibieron el bono tienen un total de 7 soles 10 céntimos al día para alimentarse y otros gastos, aproximadamente 2 dólares mientras si me enfermo y tengo la suerte de ser de los privilegiados que irán a una clínica el estado pagará 3.600 al día. El presidente de la asociación de clínicas, doctor Alejandro Landberg, dijo que ellos expusieron sus costos, pero accedieron en darle una tarifa social al CIS. Realmente el estado debe implementar sus propias camas sus y si no contratar este servicio, que de social no tiene nada, no es posible que las clínicas quieran ganar millones aprovechando estas circunstancias adversas que nos toca vivir. Si esto te enoja y te parece escandaloso este contrato, comparte este vídeo, evitemos que el estado dilapide el dinero del pueblo peruano que tanto se necesita pagando costosos tratamientos y que no se ejecute este abusivo y oneroso contrato. Si ellos quieren ayudar que lo hagan como dicen lo han venido haciendo desde el inicio de la emergencia sanitaria basándose en la ley de la emergencia. Todos sabemos como los médicos incluso los que atienden pacientes de los hospitales a pesar que estos tienen el CIS gratuito, le piden a esos paciente que vayan a sus consultorios donde una consulta no baja de 100 soles, con este tipo de contrato enviarán a los pacientes a alguna clínica. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.